Con una inversión de más de 2 millones de pesos, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández inauguró la terminación de la red de drenaje sanitario ubicada en el poblado de San Luis de la Loma en la colonia Valente de la Cruz. Leopoldo Soberanis enfatizó que esta magna obra beneficiará a más de 800 habitantes que por más de 20 años esperaban este beneficio social. Destacó que el recurso se destinó del ramo 33 de las aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Como compromisos que hicimos para atender las necesidades más básicas de la población, estamos ya empezando a entregar obras que nos permitan atender esas necesidades que son un reclamo de justicia de las comunidades y en este caso era una obra indispensable porque es el drenaje. El primer edil subrayó que la obra se ejecutó con el ejercicio fiscal 2015 y constó con una longitud de 1.400 metros lineales. Versión importante para la colonia y sobre todo que va a permitir resolver esta problemática que tenía más de 20 años que no se había atendido en su tiempo. Todos son obras que no son visibles pero lo más importante es que sí benefician de una manera sensible, directa y resolvemos las necesidades básicas de la población. Reafirmó el compromiso de llevar estos beneficios a todos los rincones de Tecpan de Galeana, puesto que su gobierno está enfocado en mejorar la infraestructura de la ciudad y sus comunidades, además de elevar la plusvalía de los hogares. El delegado de la colonia Andrés Jaimes Palacios agradeció la obra realizada. El trabajo fue muy bueno, tuvimos una obra de calidad, gracias al presidente aquí presente tenemos un beneficio que nos va a ayudar mucho en el futuro y ahora sí que nos beneficia pues antes no teníamos ni una obra, ahorita ya gracias al presidente tenemos el drenaje y pues espero que no se olvide de nosotros y ahora sí que nuestro apoyo lo va a tener gracias a su mutuo apoyo hacia nuestra confianza. Desgraciadamente no se puede abarcar todo al mismo tiempo, todo va a un paso, entonces pues hay que tener la esperanza, que la esperanza pues siempre esté ahí presente para que nos va a llegar algún día el apoyo. En el acto inaugural acompañaron al municipio, la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez y el secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Arturo Ramos Rebolledo.